¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Tertulia, este 28 de febrero. Un día en el que queremos centrarnos en las pensiones, ya que en los últimos días y las últimas semanas estamos recibiendo muchas informaciones de instituciones, de organismos, de opinadores, ¿no? Que hablan sobre el futuro de las pensiones y la estabilidad del sistema de pensiones en nuestro país. Por eso en unos minutos vamos a hablar con representantes de los partidos que tienen representación parlamentaria en nuestra comunidad autónoma, el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos para hablar del futuro de las pensiones. Pero vamos a comenzar hablando de la actualidad, de cómo viven y qué necesidades tienen los pensionistas de nuestro país. Está con nosotros Saturnino Álvarez, que es presidente de la Unión Democrática de Pensionistas. ¿Qué tal? Buenas noches, Saturnino. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría saber es, ¿qué es Unión Democrática de Pensionistas? Que nos explique usted la asociación de la que es presidente. Pues es una asociación de asociaciones que es totalmente apolítica, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que agrupa en torno al millón 600.000 asociados en toda España y también ahora en este momento de Sudamérica, y unas 3.000 asociaciones. ¿Qué actividades realizan en nuestra comunidad? ¿Cuáles son las principales actividades? Bueno, aquí en La Rioja tenemos, como en toda España, un tema muy importante, que es una labor de voluntariado, de mayores para mayores. Se dedican durante unas horas a la semana a acompañar a personas que sufren el tema de la soledad, apoyándolas en lo que necesitan. No es una ayuda de servicio, de hacer cosas en la casa, sino de acompañamiento. Y después, aparte de esto, tenemos talleres de informática, de teléfonos, de memoria, de espalda, en fin, sin fin de talleres. Y aquí en La Rioja nos conocen mucho, sobre todo porque hacemos muchos viajes, organizamos muchos viajes. Aquí en La Rioja somos en torno a los 11.000 socios, y nos conocen por eso. Hacemos muchos viajes que son nuestro medio de financiación para el resto de actividades. Bueno, ¿cómo es la situación de los pensionistas en La Rioja? ¿A través de su experiencia con esos 11.000 afiliados que tienen? Bueno, yo creo que en este momento la situación de los pensionistas aquí en La Rioja, y yo creo que en toda España, en este momento es un tema de preocupación, de cierta intranquilidad, por la cantidad de noticias que salen todos los días en la prensa y en todos los medios de comunicación sobre el presente y el futuro de las pensiones. Se habla mucho de que se ha esquilmao, dicen el tema de la hucha de las pensiones, que no va a llegar para pagar este año, en fin. Hay una serie de noticias que no crean más que intranquilidad. Muchos pensionistas en nuestro país piensan que no van a cobrar las pensiones en un par de años, en un futuro cercano. Hombre, yo creo que eso no va a ser así. Y yo pertenezco al Consejo Estatal de Personas Mayores, y allí en las reuniones que vamos teniendo, se nos asegura, por activa y por pasiva, que eso no va a pasar. Nos preocupa en este momento, yo creo que en este momento el presente de las pensiones no está demasiado en peligro. Lo que sí nos preocupa mucho en este momento es la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo. Es un tema muy a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que los pensionistas en este país durante estos años de crisis han sido soporte de muchas familias y lo que afecta a los pensionistas no solamente les afecta a ellos, sino que les afecta también a un grupo importante de población. Deduzco por sus palabras que no están muy contentos con ese 0,25% del gobierno. Efectivamente, el tema está claro. Una de estas reivindicaciones es mantener como sea, hacer posible el poder adquisitivo. Y es por lo que hemos dicho, es que, vamos a ver, el 70% de los pensionistas, el único medio de ingreso que tienen es la pensión. No tienen otro medio de conseguir otros ingresos. Por tanto, el mismo medio de esa pensión es complicado. Yo pienso sobre todo en las pensiones bajas. No estoy hablando de los pensionistas que pueden cobrar la pensión máxima y de que mal que bien, bueno, siguen aguantando bien. Pero una pensión que esté en 600 y pico, 700 euros, y que además tenga que estar ayudando a hijos y demás, esa pérdida de valor de adquisitivo es muy importante. No es pedir por pedir. Sabemos que la situación es complicada y todo se quiera, pero es muy complicado para un colectivo bastante indefenso. ¿Con mantener el poder adquisitivo se refieren a subir las pensiones lo que suba el IPC, teniendo ya referencia el IPC? Por lo menos, efectivamente, mantener eso que estaba figurado en el pacto de Torero como un acuerdo anterior, y eso se está perdiendo, y eso es muy problemático. Más o menos, no sé si podría darnos datos de cuál puede ser la pensión media en La Rioja, lo que está cobrando un pensionista. En este momento son 900, está por debajo de la media nacional, que la media nacional creo que son 1.100, en torno a los 1.100, la cifra exacta no me acuerdo, pero está en torno al 1.100 la media nacional, y en La Rioja está en 970 o por ahí, más o menos. ¿Se consideran un colectivo de riesgo, los pensionistas? ¿De riesgo? ¿De cierta vulnerabilidad? Vulnerabilidad en cuanto a que no tenemos un sistema de defensa, no somos ningún sindicato, no salimos a la calle, no tenemos muchas defensas, es el tema. Y el riesgo es este, porque al final, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Teclaramos en huelga de nietos? Un poco más podemos hacer. Bueno, es verdad que muchos abuelos hacen una gran labor con los nietos. Bueno, es que si no fuese por muchos abuelos, habría muchas madres o padres que no podrían trabajar. Es una labor importante para cada sociedad. Estamos aguantando, entre comillas, disfrutando de los nietos, pero soportando también ese tema que permite que los padres y las madres puedan trabajar. ¿Usted cree que, desde su experiencia, cómo cree que evolucionarán las pensiones en el futuro? Dice que no están en riesgo a corto plazo. ¿Cómo serán las pensiones que cobraremos nuestra generación? A mí me preocupan más vuestras pensiones que las nuestras, en este momento. Las dos últimas reformas, al final, y todo lo que estamos viendo y lo que se está hablando de los expertos y de la gente que está opinando por ahí, yo, en mi opinión por lo menos, estoy viendo que todo está orientado y todas las pensiones son orientadas a reducir el gasto. Es decir, a bajar las pensiones. Si tiene una forma u otra, a disminuir el gasto de las pensiones. La última reforma, con el tema de sostenibilidad y demás, yo creo que, si sigue el sistema como está, en 20 o 25 años, las pensiones acabarán en un 40 o 45% de lo actual. El tema es muy importante. Y yo creo que se debía hablar un poco más también, aparte de la reducción del gasto, del sistema de financiación. Y de eso se está hablando, creo que demasiado poco. ¿Usted cuál cree que es el problema? ¿Habría que financiarlo vía impuestos, como proponen algunos? Bueno, habría que analizar lo que está pasando en otros países y ver lo que hay por ahí. Efectivamente, en muchos países hay un vía de impuestos, vía complemento de impuestos, vía sistemas de ahorro, entre comillas, ahorro. No estoy hablando de lo que tanto se está hablando ahora de planes de pensiones. Me refiero a algún sistema de, en las propias cotizaciones, montar un sistema de ahorro seguro para el cotizante. Como se está haciendo con la famosa mochila austríaca o se está haciendo en el Reino Unido. Y yo digo que es una parte de la cotización que obligatoriamente se capitalice para el propio pensionista. Obligatoriamente. Buscar el sistema de complementar la pensión pública que al final debe tener, que estamos viendo, que van hacia abajo. Bueno, en la actualidad nadie cotiza por su pensión. Cotiza para pagar las pensiones actuales. Ese es un tema que, yo comparo un poco con las pirámides, estas pirámides como la falu feriatérico y demás, que después resultaron en fraude. Porque si le preguntas a cualquiera de los jubilados, de la gente que está cotizando, o de los que hemos estado trabajando, ¿tú para qué has cotizado? Todos te contentan lo mismo. ¿Para cobrar cuando me jubile? Nadie. Ahora se está sabiendo mucha gente que se está cotizando para pagar a los pensionistas actuales. Pero está en riesgo tu pensión futura. Y ese es el tema. Saturnino, ¿algunas les acusan a ustedes de que, como suponen un importante número de población, creo que en España hay unos 9 millones de pensionistas, pues bueno, hacen algunas veces chantaje con esto de las pensiones a los poderes públicos? ¿Ustedes sienten así? ¿Creen que tienen poder de influencia de los políticos o no? Hasta ahora no hemos tenido nunca poder de influencia. Eso es un cuento chino. Vamos a ver. Ya me gustaría a mí poder tener influencia y unificar criterios de muchos pensionistas, porque entonces posiblemente no saldría más caso. Las pensiones siempre las utilizan los partidos políticos como arma arrojadita en periodos electorales. Todos nos prometen, todos nos prometen mucho a la hora de pedirle voto. Pero eso es un tema que, vamos, efectivamente, es así. No salimos de ahí. Presión. ¿Qué presión podemos hacer? Ya me gustaría a mí poder unificar a muchas organizaciones de pensionistas para decir, señores, que estamos aquí. Estamos aquí y que, además, yo en mi organización, uno de mis temas de mi programa como presidente es tratar de situar a los mayores en el sitio que les corresponde la sociedad, que creo que es un lugar muy importante. Tenemos mucho que hacer. Seguimos cobrando pensiones, pero seguimos cotizando y seguimos pagando impuestos. Y vamos, es una parte muy activa de la sociedad. No podemos estar arrinconados. A mí me duele mucho en este momento ese estado de opinión que se está creando desde el punto de vista que prácticamente culpan a las pensiones y a los pensionistas del déficit de la seguridad social. Yo creo que la seguridad social hay más cosas. Habla de efectos de estructura, de gestión, de lo que sea. Yo creo que habría que tener en cuenta más cosas a la hora de hablar de ese déficit que son absolutamente las pensiones. Y las noticias que están saliendo últimamente en la prensa es esta. Siempre las pensiones y los pensionistas. Ahora, yo hace unos días en una emisora de televisión me preguntaban y me sacaban el tema de que en una publicación que hubo que los pensionistas habíamos incrementado nuestro nivel de renta durante la crisis en un 90%, cuando el resto de la sociedad había perdido un 5%. Eran datos que yo creo que no estaban contrastados suficientemente. Pero yo les decía, vamos a ver, aunque fuese cierto que lo dudo, aunque una pensión que haya incrementado un 11%, como decir, rotos durante esta crisis, una pensión de 600 euros, por mucho que ha aumentado, sigue sin poder ser suficiente. Por tanto, sigue sin poder casi comer. O sea, esas cosas no se tienen en cuenta. Y después, claro, hablar contra las pensionistas, con todo lo que... Yo tengo que defender a los pensionistas porque lo que hemos dicho al principio, muchos pensionistas han estado siendo el soporte durante toda esta época de crisis de muchas familias. Hijos que estaban en el paro, en fin, sostén de muchas familias. Se han dado casos de gente que ha sacado a sus padres o a sus mayores de una residencia sanitaria para poder vivir en su casa con la pensión. Esto es así. Sí, la realidad que vive este país nos deja ejemplos muy duros. ¿Ustedes están a favor de aumentar la edad de jubilación? Desde su experiencia, ¿ustedes que ya están jubilados, ¿cómo ven eso de jubilarse cada vez más tarde? Bueno, es un tema que se está extendiendo poco a poco por el mundo. A mí, me parece más que obligatorio, más que retrasar la edad de jubilación, permitir que los que puedan trabajar sigan trabajando. Porque hay profesiones que sabemos todos que a partir de los 65 años, incluso antes, no va a poder seguir trabajando por las características de la profesión. Ahora, aquella persona que esté en condiciones, hay muchas profesiones que pueden seguir trabajando y aportando a la sociedad todavía muchísimo más. A esa gente hay que dejar de trabajar. Otra cosa es que alguien se está diciendo que se compatibilice el trabajo con seguir cobrando parte de la pensión o la pensión completa. Bueno, eso ya es más discutible. Pero por lo menos a los que quieran y puedan trabajar, de todas formas, como obligación, no, porque hay muchas profesiones que no lo van a poder hacer. ¿Y compaginar un trabajo con la pensión, que ese es el otro tema que usted se acaba ahora mismo? Efectivamente, es un tema que se está defendiendo también, algunos lo defienden y es un tema que hay que estudiar. Siempre que pueda ser que alguien siga trabajando y siga cotizando y siga pagando impuestos, siempre se pone para el sistema y para la sociedad, porque al final este sigue aportando a la sociedad cosas. Bueno, porque sabe que se producen a veces ciertas injusticias, se penalizan las rentas de trabajo cuando una persona está jubilada, pero no las rentas de capital. Efectivamente. Cuando una persona tiene inversiones sí que puede compatibilizar esos rendimientos con la pensión. Así es. Bueno, ¿usted es optimista? Quiero ser optimista, quiero ser optimista, aunque estoy muy preocupado, de verdad. Y en nuestra situación estamos moviéndonos todo lo que podemos y estamos tratando de buscar algunas soluciones. Ahora mismo estamos hablando de otros tipos de ahorro, buscando formas de ahorro. Vamos a hacer alguna gestión también pidiendo algún tema de legislación fiscal para el tema de los ahorros, que no penalicen después la recuperación de los ahorros. Es un tema muy importante. Y ahora nosotros estamos dando vueltas a un tema para, no sé, decirles algo. Hay muchos mayores que tienen pensión muy justa, pero tienen un piso o tienen unas cosas. En este país tenemos mucho sentido de la propiedad. Yo les digo a muchos, a los que me preguntan en esta línea, si tú tienes un piso, tus hijos ya se defenderán como puedan, pero tú puedes capitalizar ese piso y asegurarte y mejorar tu pensión y seguir viviendo más dignamente. Es un tema que hay que tratar de también, es un sistema de aprovechar los ahorros. Bueno, pues a Saturnino Álvarez, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, ha sido un placer tenerle esta noche en nuestra tertulia y habernos contado de primera mano cómo está la situación de los pensionistas. Transmitiré todos sus recados a los políticos que enseguida vamos a hablar con ellos. Vale, pues a ver si les dices cosas importantes. Les voy a poner a raíz. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida regresamos ya con esa tertulia política con los principales partidos de nuestra comunidad hasta ahora.